¿Qué tal, mi gente? Bueno, me metí ayer en el Twitter del padre de Adara y digo yo, bueno, qué raro, ¿no? Las últimas publicaciones, digo, por si había puesto algo nuevo, ¿no? Para estar un poco al día, ya sabéis, me meto aquí, me meto allí, os busco información a ver si os saco algo que no esté incluso en redes y saco mis propias noticias y tal, y veo que no tenía nada. Pero es que ya se han hecho eco medio digitales y yo, como no entiendo mucho de Twitter, que lo tengo, lo uso y tal, todo lo que queráis, pero no estoy muy ubicado en Twitter, digo yo, ¿será más antiguo o será respondiendo? La verdad que en Twitter no me manejo muy bien, ¿no? La cuestión, pues parece ser que sí, que lo que yo estaba, lo que yo estaba lo cierto en el día de ayer y es que yo personalmente decía, este hombre ha tenido que borrar los tweets porque es que no los veo, no los veo, ¿no? En relación a su hija durante todo el concurso, ¿no? Las pollitas a Elena y tal. Y bueno, lo curioso es que ya se ha hecho eco el televisero de que el padre Adara toma esta fulminante decisión tras sobreviviente y desconcierta y la verdad que no entendemos por qué la ha hecho. Es decir, da igual que lo borre. Jesús, da igual que lo borre. Tu hija le habrá llegado, está en medios digitales, está en Twitter, está en Instagram, está en TikTok, se te han hecho miles de vídeos en YouTube, en TikTok, en todos. La que defiende a Adara, en fin, yo creo que, bueno, que hay un chico que defiende mucho, bueno, hay varias personas que defienden mucho a Adara en TikTok, en YouTube y tal, y evidentemente eso está ahí, eso está guardado, grabado y lo tendrá en captura, por supuesto, Elena, le habrá llegado a tu hija. Entonces no entiendo cómo el padre de Adara sorprende eliminando las sonadas publicaciones que había escrito durante Superviviente, ¿no? Es decir, primeramente me desconcertó que el padre fuera así, ¿no? Va el tío en Gran Hermano VIP, no sé si recordáis, muy pijito, quiero recobrar la confianza contigo, quiero que tal, que no nos separemos más después de una infancia dura. Y bueno, ahora de repente lo vemos atacando a la madre, que no sé, a ver, yo de puertas hacia afuera o hacia adentro, no sabemos nunca lo que hay, ¿no? Evidentemente, yo no sé, yo ahí no tengo ninguna versión, o sea, Elena sé que no se puede ver con él, él no se puede ver con ella, y Adara puede ser la hija de los dos, es verdad que tiene más relación con su madre y quiere muchísimo a su madre, pero no deja de querer a su padre y están distantes, pero hombre, no deja de ser su padre. La cuestión es que no deja de ser su padre y evidentemente lo quiere. La cuestión es lo extraño que ha hecho en redes sociales, es decir, estás cargando durante todo el reality contra Elena, contra la madre de tu hija, y ahora de repente lo borras, ¿para qué? ¿Que te crees? ¿Somos niños chicos? ¿Que esto de los pantallazos como que no funcionan? En fin. Y mira que él es muy moderno cuando escribe, ¡ay, es muy moderno! Para eso es muy moderno, ¿eh? Está muy puesto en redes, pero ya luego lo borra y se cree que ya está, no ha pasado nada, ¿no? No, tu madre te miente, no, yo no te he puesto nada durante el reality. En fin. Jesús Molinero, el padre de Adara, ya confesó en su momento a programas como Fiesta Social y Tech que no estaban siguiendo el concurso de su hija en Superviviente. Según él, sus compromisos profesionales se lo impedían y además había optado por mantenerse al margen para evitar meterse en el barro como así ocurrió en Gran Hermano, ¿vale? Pues para mantenerse al margen, el padre de Adara yo creo que lo que tendría que haber hecho es no inmiscuirse de, sí, si no hubieras ido a darle aquel abrazo hubiera estado mejor, no sé qué. Frases así del estilo que es como, en fin, si no lo estás viendo y no quieres comentar nada, ¿para qué comentas? Y sobre todo para meter caca, porque si dijeras que comentas para apoyar a tu hija, pero es que lo único que has hecho es ponerle la zancadilla a tu propia hija y a su madre, que es la que lo está defendiendo. Lo hará mejor o peor, nos caerá mejor o peor, ahí ya podemos discrepar. Pero es la que se está partiendo la cara por su hija, ¿vale? No solo reulló de aparecer en la televisión pese a haber tenido sobre la mesa varias ofertas, me imagino, sobre todo después del pique que ha tenido en redes con ella, con Elena, sino que también se inclinó por no pronunciarse en redes y estar igualmente ausente en esos lares. Más aún, el ser consciente de la enorme polarización y repercusión que se formó entre los que se posicionaban con su hija y los que lo hacían con Arraf, España estaba dividida y el fanatismo entre un bando y otro era insoportable. Sin embargo, a raíz del puente de las emociones que protagonizó a Dara Molinero en Honduras y en el que volvió a lamentar ante la audiencia su nula relación con su padre, Jesús empezó a dar señales de vida en Twitter. En primer lugar, con un desafiante aviso a Elena Rodríguez, su exmujer, la que ha sido defensora de la hija en superviviente, dijo en Plató que prefería callar sobre la relación entre su hija y su exmarido y él le respondió sin ambagues, sí, mejor ten la boca cerrada. Me pareció un comentario bastante feo y que al final no entiendo por qué carga contra Elena. Elena no ha hecho alusión a su padre en ningún momento. Es a Dara la que hace alusión porque es el puente de las emociones. Si lo quiere entender bien y si no, pues nada, ¿no? Pero que cargue contra la madre ahí no tiene sentido. Días más tarde, cuando la continuidad de Dara corría mucho peligro en un ajustado duelo con Artur, Jesús Molinero no dudó en advertir a la organización de supervivientes de lo que supondría la expulsión de su hija antes de la final. A Dara es una traidora, no trabaja, no hace nada. A Dara, a Dara, a Dara, como se vaya Dara termina superviviente, sentención. Bueno, entiendo que esto fue un poco de manera un poco crítica hacia el concurso y un poco de, digamos, con Rintintín, ¿no? Sí, a Dara es esto, es lo otro, no hace nada, no hace nada, pero como se vaya Dara os vais a quedar sin concurso, ¿no? Como diciendo, sí, mi hija es la peor del mundo, pero al final es la que os está dando a ustedes la audiencia, ¿no? Bueno, llegamos ahí en un alarde un poco de sacar pecho por su hija a su manera, ¿vale? A su manera. Bueno, el padre de Adara, bórralo todas sus publicaciones y unos días antes de la gran final, el padre de Adara compartió una reflexión inapelable en referencia a la ruptura entre su hija y Arraf. Ojalá nadie hubiera viajado para verte y darte un mal consejo. Fueron las palabras exactas que Jesús Molinero lanzó alto y claro lo que era un directísimo recado a Elena. Y es que la que también fuera concursante de Superviviente en la edición de 2020 visitó a su hija en la misma semana en la que se consumó ese giro radical de acontecimiento y esto hizo saltar las sospechas sobre si ella tuvo algo que ver con el cambio. Es decir, que el padre de Adara achacó al cambio de actitud de Adara con Arraf y su concurso, porque al final es verdad que no ha ganado las cosas como son, del subcampeón nadie se acuerda, las cosas como son, y de Arraf menos. Sí, dentro de dos o tres años diríamos, Arraf ha hecho un muy buen concurso, perfecto, pero no nos acordaremos igual que del ganador, los ganadores son los ganadores, las cosas como son. Y bueno, en ese sentido el padre de Adara pues quiso por medio de redes sociales lanzarle una pullita diciéndole que por ese mal consejo el concurso de Adara ha ido mal, pero aquí entiendo que hacer público a sabiendas de que él ya venía de un gran hermano VIP en el cual también se dio a conocer de forma presencial, acudiendo allí a ganar el hermano VIP a visitar a su hija y de forma presencial ya sabe o ya sabía de la repercusión que podían tener sus palabras, no entiendo cómo esa pullita la hace de forma pública. Yo entiendo que a lo mejor de forma privada, que no sé si tiene relación o no, le mando un WhatsApp y le digo, oye, con tu hija la has liado, que lo sepas que lo puedo llegar a entender, pero de forma pública entiendo que eso le va a hacer más daño a tu hija que lo que tú pretendes de darle una pullita a tu mujer delante de todo el mundo. Pero bueno, ahí está la balanza, en la balanza para él estaba más darle caña a su mujer porque no puede ni verla, que su hija luego se entere de lo que ha hecho durante todo el concurso. En fin, pues bien, ahora que ya todo ha finalizado y que Adar ha vuelto a la normalidad, como todos, ha decidido dar marcha atrás y borrar todas esas publicaciones, no ha dejado rastro una drástica y muy llamativa determinación que no ha pasado inadvertida y que tal vez sea para no complicar más las cosas en su tormentosa relación con su hija. O sea, a ver, es que ya da igual, a ver, está bien que lo borre, recula, le habrá pedido disculpas, incluso seguramente le habrá borrado porque ya habrá hablado con ella, seguramente, pero a ver, ya lo ha visto todo el mundo, ya eso es lo de menos. Es verdad que está bien que lo borre, pues porque que no quede rastro ahí de mal rollo con la madre ahí públicamente, lo suyo es borrarlo, pero ya es tarde. Lo suyo es pensar las cosas antes de hacerlas y no actuar en caliente, que es lo que le sucedió a Jesús Molinero, padre de Adara, ¿no, mi gente? Bueno, pues hasta aquí puedo contaros. No sé vosotros cómo lo veis, si creéis que lo ha hecho porque ha discutido con Adara, porque ha hablado con ella, que lo ha hecho antes de hablar con ella, después de hablar con ella, cómo creéis que está la relación, creéis que ha hecho bien en borrarlo, creéis que ha reculado tarde, dejádmelo en comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.